Estamos conversando, conversando, he sido retado, encarpado, gritado por una señora que decía que no respetábamos a Napoleón. No, no, bueno, decía ella, me insultó, me dijo de todo. Sí, sí. Me dijo de todo, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que nosotros sí respetamos, queremos mucho aquí, en este programa Napoleón, siendo que fue la persona que fue. Pero muchos de nosotros tenemos bastante de bonapartistas. Me decía que le debemos la independencia, no se la debemos porque nos la haya otorgado, sino porque generó en España, y de paso recuerdo los fusilamientos de mayo de 1808, que no fueron precisamente la gran medida de Napoleón, pero a partir de la caída del gobierno español, genera unas condiciones políticas que facilitan la declaración de la independencia, o al menos la formación del primer gobierno patrio, no exactamente la independencia. Pero no fue que Napoleón dijo, bueno, voy a mandar a mi hermano José a que, a que, este... ¿Declare la independencia? A que no, que ocupe el gobierno de España para que así Argentina, a la que tanto quiero, declara la independencia. No, no fue así. Pero en cambio hablamos muchísimo de Napoleón, pero muchísimo aquí. Yo diría que hemos hecho, a lo largo de los años, no menos de 50 charlas sobre Napoleón. Sobre Napoleón en Egipto, y cuando fue amante de la mujer de aquel teniente que lo mandó en comisión, y lo agarraron los ingleses. Napoleón tratando de formar su armada. Mil problemas de Napoleón con Josefina, los amantes de Josefina, cómo lo traicionó María Teresa, sus amores con María Varesca, aquella polaca, patriota, que después lo recordó. Napoleón, prisionero de los ingleses en la isla de Elba, y después en la otra isla donde terminan sus días, la conspiración contra Napoleón que probablemente le costó la vida, esa sospecha que se tuvo siempre de que Napoleón había sido envenenado, historias del Napoleón joven triunfando allá en Marengo, triunfando en Italia, y enamorándose, o tratando de enamorarse de una condesita que al final era fea. Miles de historias, miles de historias. Y yo le dije, bueno, mire, yo conozco bastante, ¿qué vas a saber vos, me dijo? No sabés más que yo porque soy abogado, qué sé yo. Bueno, no importa. Les quiero explicar porque ustedes vieron... El público vio y no vio. Vieron solamente un disco que estaba puesto a todo lo que da, yo no podía escuchar ni siquiera los insultos de esta mujer, y yo no podía comunicarme rápidamente con ustedes. Así que les estoy explicando realmente lo que ocurrió. Y a los oyentes también como una nota, una nota de color en estos días, en que por ahí no somos tratados con entera justicia, pero así como a veces tenemos alegrías que no merecemos, hay que ser templado y recibir los insultos que no merecemos como una consecuencia de la vida. Mire que se discuten tantas cosas, nos faltaba Napoleón. Sí, nos faltaba Napoleón. Nos faltaba Napoleón. Nos faltaba Napoleón. Respetá a Napoleón, me decías, pero además lo que me daba curiosidad es que realmente sí lo respetamos. No fue tampoco una historia que dejara mal parado a Napoleón, que parecía una de las pocas personas razonables en esta pequeña historia que hemos contado, que por otra parte no reviste mucha importancia. Bueno, eso sí va a ser. Les pido disculpas a todos porque a lo mejor veían que estaba pasando algo, no se daban cuenta que... Bueno, me estaban insultando. Ahora, que lo insulten a usted a través de Napoleón, tendría que estar orgulloso. Yo lo contaría en el barrio. Hoy me insultaron y me usaron a Napoleón para insultar. De a mí nunca me pasó. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Señoras, señores... Y se fue, ¿no? Se fue la señora. Sí, se fue. La señora dice, ¿no? ¿Cómo? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtate adecuadamente cuando visitas a un amigo o joven borrego que escuchas este programa.